Se están adquiriendo ventiladores, ya se cuentan con adquisiciones hasta de 5 mil ventiladores, pero necesitamos más y estamos consiguiéndolos y además hay una acción muy importante de investigadores y científicos mexicanos con empresas que están ya aprobando prototipos para producir ventiladores en el país y hacerlo pronto. Por eso estamos reunidos todos los días, la Secretaría de Relaciones Exteriores el secretario Marcelo Grant está trabajando de tiempo completo en este propósito y él coordina a todo el equipo que tiene que ver con el plan para que no tengamos dificultades de abasto. Nos estamos preparando para esto.